¡Qué hubo, mijos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero contarles cómo fue mi experiencia adquiriendo las monedas de colección en conmemoración al zoológico de Chapultepec en sus 100 años. Oigan, esperen. Resulta y pasa que yo me enteré por las redes sociales de que iban a sacar esta colección limitada, hasta donde me contaron fueron 10.000 sets de estas monedas en plata, en bronce y en níquel en conmemoración a lo que les estoy contando del zoológico de Chapultepec. Entonces yo me enteré y había como ciertas fechas designadas. O sea, no es como que, ay, pues vamos a ir cualquier día. No, 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 no. Se pasó la fecha de la primera venta que hicieron de esta colección, que eso fue en julio. Sí, como en julio. Y entonces yo dije, no, puede ser. Les mandé correos, llamé a la Casa de la Moneda de México, pues para que me vendieran un set. ¡Hola! ¡Sifras súper poderosas! ¡Adiós! Y resulta y pasa que nos dijeron que el 15 de agosto iban a volver a abrir la Casa de la Moneda y que en esta ocasión también iban a vender un tercer set en plata. Así que yo dije, ajá, por supuesto que sí, allá voy yo. ¡Listos, familia! ¡Ya vamos! ¡Nos lo vamos a pasar de maravilla! Y dije, bueno, pues la Casa de la Moneda la abren a las 9 y 30 de la mañana, pues di tú que nos vamos a ir como a las 5 de la mañana. Bueno, cabe aclarar que solamente vendían un set por persona después de que aprendieron la lección, porque en la primera venta que hicieron parece ser que los primeros sí los dejaron comprar más de un set y pues obviamente los revendedores iban con toda y pues compraban muchísimo más de lo que debían y al final como que la gente se quedaba así buena, así en dónde está el mío, y entonces decidieron inteligentemente venderle solamente un set a cada persona. ¡Tengo miedo, güey! Entonces lo cual me parece excelente. Ahí vamos mi familia mexicana y yo, nos fuimos a las 5 de la mañana creyendo que, oh, vamos a ir, pues imagínate, o sea, abren hasta las 9 y media. Vamos súper temprano, vamos a estar bien, no pasa nada, y oh, sorpresa que llegamos allí súper temprano a las 5 de la mañana y nos encontramos con que había una fila gigante que ya no cabía ni siquiera de una sola dirección, sino que eso parecía una culebra y giraba y así, marricholó un montón de gente, y entonces llegamos, todavía estaba oscuro, obviamente estaba cerrada la Casa de la Moneda y no había como alguien que te orientara, que te entregara una ficha, un número, nada. Había un señor que al parecer tampoco hacía parte de los trabajadores de la Casa de la Moneda y nos puso un número, un número en un lapicero, o sea, un número X. Yo recuerdo que era como el 320, algo así. Entonces nos puso un número con lapicero porque nos dijeron, oh, vayan al frente y les ponen el número y se devuelven a hacer la fila, y bueno, eso fue lo que efectivamente hicimos. Bueno, mijos, estamos aquí en la Casa de la Moneda de México y es que la gente está, estamos muy emocionados por esta colección de monedas de donde se va a incluir la moneda del apolote. Son 7 monedas y, bueno, le enciman una, o sea, que son en total 8, es esta conmemoración. A los 100 años del castillo de Chapultepec. Y quiero mostrarles a ustedes el tamaño de la fila de las filas porque llega un momento en el que se convierte en una doble fila. No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuento. Personas como yo, que llevamos desde la madrugada esperando a que llegue nuestro turno. Y bueno, pues personas inclusive que llegaron desde las 5 de la tarde del día de ayer, yo llegué a las 4 de la mañana, pero hubo otras personas que llegaron más temprano. Y les voy a mostrar la fila tan larga. Solamente se repartieron 400 puestos. Yo soy el número 311 de los 400. Y aún así llegué temprano y muchas personas vinieron, hicieron la fila y no alcanzaron. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Entonces quiero que ustedes se den cuenta con sus propios ojos de este fenómeno, de esta locura, de la gente. Miren. Así se vive. Para que vean. Y es doble. Doble fila. Miren, miren esto. Les voy a decir en dónde estoy ubicada yo. Pero miren, miren. Ahorita ya van ahí, van a ver a mi familia mexicana. Aquí están. Miren, los saluden. Y muchas personas estaban haciendo fila a este lado, pero ya se fueron porque les dijeron que no alcanzaba el número. Lo chistoso de este tema es que hasta ahorita... Perdón. Hasta ahorita empezaron a escribir ahora sí las personas en listas después de que hubo un desorden. Primero me escribieron un número en lapicero, después pasaron y escribieron otro en marcador. Bueno, finalmente se arregló y creo que ahí vamos. Solo venden un set por persona. Entonces parece que por allá al frente se dieron a los chingadasos también. ¡Que se armen los pinches chingadasos! Bueno, ha pasado de todos, mijos, pero les quería contar un poquito de cómo se vive esta locura. Mira, esta experiencia acá. Y nada, estábamos en la fila esperando, esperando. Cuando ya como a las nueve y media aparece un trabajador, ahora sí, oficial de la Casa de la Moneda, a empezar a organizar la fila. Porque no habían tickets, no había nada. O sea, no habían de esos boletitos, así como cuando uno va al médico. Yo no sé si ustedes saben a los que uno se refiere, que le dan como un ticket en papel que tiene un número y después de ese número aparece en una pantallita y ya si uno tiene el ticket o el número, pues ya pasa y lo atiende, ¿no? Ya pasa este señor, ahora sí, trabajador de la Casa de la Moneda a las nueve y media de la mañana y empieza a ubicarnos, ¿no? Pero para ese entonces empezaron a aparecer más personas que no estaban en la fila porque les estaban guardando el puesto y entonces fue todo un caos. La gente peleaba. El plan es que... La gente que no, que este no iba acá, que se metió aquí, que se metió allá. Bueno, para ese entonces yo le calculo que la fila iba por ahí en unas 2.000 personas, más o menos. O sea... De verdad, o sea, era literalmente gigante, como pudieron ver ahí también ahorita en los videos. Súper largota la fila y yo dije, ¿pero qué es esto? No, es que es que ni para un concierto de Shakira son estas filas así de brutales. Ahí es donde uno se da cuenta del patriotismo de los mexicanos y claro, al ser una venta limitada, pues todo el mundo aprovecha también que ese sería el que se iba a dar. Bueno, llega el gerente de la Casa de la Moneda a decirnos, no, mijos, no se emocionen tanto. Espérense un momento que es que solamente hay 400 puestos por tiempo y por cantidad de colecciones o de sets que tenían. Entonces, cuando vuelven a hacer este reconteo y empiezan a ubicar a la gente, después de todo el drama de que la gente se peleaba literalmente a lo físico, porque inclusive hubo en una en que se fueron a lo físico, llamaron a la policía. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Entonces, me vuelven a dar otro número y quedo más o menos como en el mismo, quedé como en el 315, o sea, casi lo mismo con el otro número, ahora que el señor de la Casa de la Moneda así me puso. Entonces dije, bueno, hagámosle, no pasa nada. Y empezaba la espera, ¿no? Y uno dice, bueno, pues, son las 9 y media de la mañana, tengo el 315, calculemosle cuánto se puede demorar, quien esté atendiendo a las personas. Pues uno empieza a calcular y uno dice, no, pues por ahí al mediodía, 2 de la tarde, ya uno se va desocupando. Recordemos que estoy yo esperando desde las 5 de la mañana. ¡Ay, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Pero nos fuimos al inicio de la fila a preguntar, bueno, ¿y ustedes de qué hora se está aquí metido, no? Mucha gente se fue desde las 5 de la tarde del día anterior. Tenían literalmente sus cobijas, sus camas, sus sillas, o sea, ellos iban preparados para la guerra. Y claro, pues esas personas los atendieron de primera y ya se fueron. Pero nosotros, los demás, ustedes no tienen idea de la cantidad de tiempo en espera. O sea, no me imaginaba que iba a ser a ese nivel. Y yo era como, no puede ser, ¿por qué no se mueve la fila? Muchachos, muchachas. Tuve que esperar 16 horas para obtener esta colección. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? 16 horas, 16 horas en esta fila. Obviamente uno con frío, que con hambre, bueno, ahí nos compramos algo de comer, que si usa el baño, que vaya y búsquelo. O sea, realmente fue mucho tiempo. Bueno, aquí andamos después de 15 horas de espera. Por fin estamos aquí al frente, 15 horas. Y ahora están preguntando qué, quiénes van a comprar de níquel y quiénes van a comprar de plata. Entonces, ahora vamos en ese punto. Ya casi, Dios mío. Y aquí mi opinión, como humilde extranjera. Primero debo decir que no tuve ningún problema. Ya cuando pasó el señor de la Casa de la Moneda a hacer la lista, pues él le preguntó a la gente su identificación y vio que mi identificación no era de acá y de verdad que no me pusieron ningún problema por ser extranjera. Pero, no lo sé, tú dime. Si bien viene cierto, debo decir que sería, yo creo que igual o peor en Colombia, pues ahí sí tenemos que aprender otras cosas de, pues obviamente, países como Estados Unidos. Ahora, pues no es que yo me esté quejando de eso, pero amablemente hago una sugerencia y estoy segura de que los demás mexicanos que esperaron 16 o más horas, al igual que yo, estarán pensando lo mismo. Yo decía, o sea, es que no es, no es algo difícil. O sea, no es tecnología de punta. Es literalmente organizarse, que a uno le den un número, que haya alguien que esté escribiendo y que uno tenga un número y que le den una hora. Bien pensado, Woody. O sea, eso también pasa. Por ejemplo, en las oficinas de motores y vehículos, allá en Estados Unidos, a uno le dan, uno hace una cita por internet, le dan una hora y un número. Y ya, o sea, no es tan terrible, no es tan difícil. O si no lo quieren hacer por internet, pero que al menos cuando uno llegue, le den una ficha y uno sepa un número real que tenga. Porque al final hubo muchas peleas, muchos problemas, porque uno no tiene ni siquiera un número real y se siguen metiendo personas a la fila y entonces se te alarga el tiempo de espera o, bueno, pueden haber muchas cosas. O simplemente le pueden a uno dar una hora tentativa y cada quien va, se toma alguito, se come alguito, se relaja y vuelve más o menos a la hora en que le toque y ya tiene un número. Ya sabe uno que sin ese número no lo van a atender y ya. Sería súper fácil. O sea, no es algo del otro mundo. Aquí no hacemos esas cosas. Y eso muchas personas lo decían, o sea, qué desorden, qué miércolero, o sea, qué dilema, o sea, no inventen. Fue brutalmente difícil. ¡Que se forme! ¡Que se forme! ¡Hay que sacarla! ¡Sáquela! ¡Dormece! ¡Que se sale! ¡Sáquela! ¡Sáquela, traemos números! ¡Por eso traemos números! ¡Por eso estamos formados desde las 4 de la mañana, señora! ¡4 de la mañana! ¡No, y es que fue bien a 400.000, lo que quiere es que recorra, pero ya no ha visto algo. ¡No, estamos, mira! 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 ¡Dormece! ¡Dormece! ¡No, vamos, mamá! ¡Dormece! ¡No, es que nos quiera ver el número! Pero si la señora no se va a formar, no va a avanzar la fila. ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Oye! ¿Qué, señora? ¡Mujeres! ¿Qué? ¡Dormece! 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 401 lo apuntaron en la señora, déjeme acabar, que traje el 401 y lo que quieren es que se recorra la lista, porque como había 3, 4 espacios para que le toquen y que ella no se va a mover de ahí, el gerente ya dice que si no se mueve no nos pasa, ay no tampoco, No, no voy a enchazar. Y no me voy a poner a chichar yo. Vamos a ayudar. A ver, vamos a ayudar. Voy a traer a mi recién nacido Simson, ustedes diabólico Vaya, no encuentro fallas en su lógica No, pero hay que formarse donde le toca Que no nos van a dejar pasar Hay un lugar que se vaya y se forme Mi humilde opinión, que repito Seguramente sería lo mismo que pasaría en Colombia Pero, oigan, o sea, ahí sí a la Casa de la Moneda Le faltó organización O sea, no dejen a la gente también esperando a ese nivel Tantas horas No todo el mundo tenía la comodidad de decir Voy a pagarme algo aquí en la calle para comer O con quien dejo cuidando mi puesto Mientras voy al baño Porque tantas horas de espera Y muchas personas decían Bueno, y si se supone que cierran a las 3 de la tarde ¿A qué hora nos van a atender? Por lo menos salió el gerente a decir No, tranquilos, hasta la hora que nos dé Y finalmente nos atendieron a las 9 de la noche O sea, finalmente esta gente también Tenía pues horarios locos Los trabajadores, o sea, desordenados por todo lado Y creo que se puede mejorar O sea, no hay ningún problema Ahora, el precio Y ahora sí se las voy a mostrar Pagué $4,200 pesos mexicanos Ojo Por un set Y este set es de plata Había set de níquel O set de bronce Por $700 pesos mexicanos Entonces, mirenlo Lo creé, muchachos Tengo el mío después de todas estas horas de espera ¡Tarán! Mirenlo Zoológico Edición limitada Plata ley 0.99 De Chapultepec Alfonso L. Herrera México Y bueno, por aquí atrás Está toda la explicación Y ahora sí, mijos A lo que vinimos ¡Vamos! Miren las monedas tan bonitas Esta, la primera Es del logro mexicano Después está el panda gigante El ajolote Que era la más La más deseada No se podía comprar por unidad Creo que las primeras personas En la primera vez que fueron a hacer fila Y eso sí podían Ya después decidieron vender el set completo Este es el del condor de California Ahorita está el teporengo Que se parece como a una liebre silvestre El pisonte americano Y el flamenco Este flamenco En los otros dos materiales En los otros dos metales Sí tenía color rosado Entonces eso era curioso Pero como esta es de plata Pues la de plata No tenía Pues ningún color, ¿no? Porque es en plata Y Ahí la tienen Bueno, no sé Creo que aquí había Este que es La parte de atrás Bueno, no sé Aquí atrás veo otra moneda Que dice Al fondo Oh, bueno Es como Como otro animalito Pero no, no, no sé No le veo bien la forma El hecho es que aquí estoy yo Contenta Con mi colección De monedas de plata De 100 años Del solomico De Chapultepec Y les quería compartir Mi nueva adquisición Pero al mismo tiempo Mi travesía Mi travesía Y mi experiencia La pregunta que ustedes tendrán Es Si van a salir otras fechas O si salieron otras fechas La verdad es que Cuando El gerente dio Sus palabras Y su información Dijo que no sabía Que dependía Pues de Cuántas Monedas Les quedaran Y dependía también De lo que le dijeran O sea, no tenía Una información clara Al respecto Otra cosa que me acabé De acordar Dijeron que Otra de las razones Por las cuales Se habían demorado Tanto Ese mismo día En atendernos Fue porque Personas que habían ido En julio Quedaron en una lista Es una lista de espera Y entonces Atendieron a esas personas Primero Que eran como casi Cien personas Los que quedaron De julio En esa lista De espera A después En agosto Que fuimos nosotros En agosto 15 Hacer esa segunda fila Señor Que suerte Tienen algunos Y ahí es donde digo La siguen La siguen Cagando Como decimos En Colombia O sea No inventes Porque hicieron eso Y eso a mí Me hace pensar Otra cosa Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia No será Que de pronto Hay como Ustedes saben La rosca Que llamamos En Colombia Un poquito ya de Influencia De Ay bueno Yo trabajo aquí Yo te dejo el turno Tú llega primero Yo te atiendo a ti O sea Eso da De pronto a pensar Que puede haber Un poco de De corrupción Ojo Esto es mi opinión Personal Yo no estoy diciendo Que eso sea así Estoy diciendo Que eso da a pensar Que posiblemente Haya así Lastimosamente Sabemos que todavía Hay mucho de este Influyentismo Y de si yo conozco Si tengo familia Y a mí me atiendes Primero Y entonces por debajo De la cuerda Por debajo de la mesa Por debajo de cuerda Puede ser Mientras el resto de gente Literalmente esperábamos Horas y horas Y horas Entonces creo que O sea Si faltó organización Realmente Si faltó organización Pero Se nota El apoyo De los mexicanos Hacia sus emblemas En todo tipo Porque pues ahí Vemos emblemas Culturales De fauna De flora Bueno Todo este tema Del zoológico Y estuvo Súper bien Que todo el mundo Apoyara Y que por el contrario Pues quisieran Comprar y comprar También quiero aprovechar Este video Para darle un saludo Muy especial A la señora Lupita Castillo Y a su esposo Que me saludaron En la fila Cuando estaba ahí Dios mío Toda cansada Destruida Y me dieron un saludito Muchas gracias Me encanta Cuando me saludan Cuando me cuentan Sus opiniones De los videos Y bueno Como siempre Con tanto cariño Así que obviamente Darles ese saludito Muy especial Muchas gracias Y también Un saludito Muy 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 Especial Para Azael González Él es un auxiliar De vuelo Creo que ustedes Acá en México Le llaman Aeromoso O algo así No estoy segura Pero oigan Déjenme contarles Esto rapidito Imagínense Que Azael Me lo encontré En mi vuelo De Nueva Jersey Aquí a la ciudad De México Y él me saludó Y me dijo Que veía mis videos Y bueno Pues intercambiamos Números Nos hicimos amigos Muy 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 amable Muchas gracias Por tu saludito Por haberme Regalado una botanita En el avión Y por cosas Y curiosidades De la vida En la fila Vuelvo Y me lo encuentro Pero él iba pasando Él no estaba haciendo La fila Iba pasando Y yo Me encontré A Azael En dos ocasiones En el mismo viaje O sea Ustedes pueden creer Las posibilidades De que eso suceda Es muy chistoso Muy curioso Y ahí pues Nos volvimos a saludar Hablamos un ratito Y de las coincidencias De la vida Así que Azael Muchas gracias Por tu saludito Por tu buena vibra Por tu cariño También aprovecho Este video Para mandarte un saludo Muy especial Así que gracias Gracias Así que Mijos No tienen idea Lo que me costó Obtener este set Esta colección Pero lo logramos Y se lo quería compartir Lo quería compartir Con ustedes Así que espero Que les haya servido Esta información Y ustedes Déjenme saber su opinión Como siempre Los estaré leyendo Aquí en los comentarios Recuerden que si me quieren Apoyar en este video Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos En todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chao, chao Mijos Viva México Viva el sol Pico de Chapultepec Nos fuimos Pico de Chapultepec CC por Antarctica Films Argentina